Antes que nada, gracias a todos por el espacio que me brindan todos ustedes. Siempre estoy agradecido yo con la prensa, yo siempre he sido una persona que siempre he dicho que esto es un conjunto muy grande, la lucha libre con los medios, con ustedes que siempre están atrás de nosotros. Gracias y como lo dije en el micrófono, somos personas que a pesar de que hay poca gente, siempre hemos demostrado de que estamos hechos, de que somos capaces, porque a mí me gusta luchar ante una persona, hasta 10 mil, 20 mil personas, yo creo que se merecen todo el respeto del mundo. Venía de la Arena México, hoy me tocó aquí, un gran rival como es el Escorpión, por algo está afuera buscando ser uno de los grandes y creo que lo está logrando, hoy me tocó perder y siempre he perdido con la cara arriba, soy una persona que siempre mantiene la frente hacia arriba, ¿por qué? Porque los rivales a veces se preparan más, hoy Escorpión se preparó y me ganó limpiamente y se lo reconozco, yo creo que para mí ha sido muy, muy, muy buena esta lucha, ¿por qué? Porque día a día aprendo a no confiarme, a seguirme preparando y no por ser una gran estrella voy a dejar de entrenar, de prepararme, al contrario, esta derrota me sirve para prepararme más y demostrarle más adelante de qué estoy hecho. Hoy el Escorpión te reta ya directamente por tu campeonato. Sí, se lo acepté, es una persona que no tengo que andar hablando y ando escondiéndome que otra lucha no, a mí encantó la vida, ya le acepté el reto, ya nada más que lucha azteca, lucha elite que decidan dónde va a ser, yo encantó la vida, firmo el contrato y ahí está el cinturón, sé que es un gran rival y me tengo que preparar hoy en adelante porque si hoy me demostró que me puede ganar fácilmente, tengo que prepararme al 100% el por qué, porque Rey Escorpión está muy preparado, muy fuerte y sé que puede haber chispazo para llegar a ser una gran estrella, yo creo que esto me sirve, te repito, para seguirme preparando y no tropezar, una tropezada no pasa nada, me vuelvo a levantar y me levanto al 100%. Me estoy enfocando ahorita al torneo, ya viene ya lo final, quiero buscar estar en la final, demostrarle al que me toque, si llego al pasar, demostrarle al que me toque que vengo con ganas de quedarme con el torneo de lucha libre, y yo creo que después de lo que pasa en el campeonato, yo creo que ya hay veces que la cabeza se caliente y decimos y nos aceptamos, pero si se da algo más, yo encantó la vida, es una gran cabellera y pues si se llegara a dar, pues a prepararme al 10.000% porque a mi máscara, no nada más le quitaría la máscara a uno, se lo quitaría al primer místico, a sin cara, que luchó como místico, ahora como carístico, yo creo que destapa a los personajes que he puesto como grandes estrellas, ahora este es mi personaje, lo estoy cubriendo al 100% porque de hoy en adelante, tengo que prepararme y llegar a ser lo que fui hace unos años, y ahora demostrarle al público de qué estoy hecho, ya vieron, lastimado o no lastimado, aquí estoy, como se lo dije, vengo a partirme el alma por la gente, porque la gente nos hace una estrella, y ustedes lo van a conocer en todos los medios, en todo el mundo, y siempre voy a estar agradecido tanto con el público como con ustedes. Hay luchadores muy recios, está la L.A. Park, está String Tiger que quiere ganar, ahora Blue Demon también está y que también lo quiere ganar, yo creo que son rivales muy grandes, el Cibernético es un luchador que tiene mucho público, y yo creo que el que me toque estaría muy bueno, yo creo que para mí sería algo grande ganarlo, pero también sería en mi mente, si lo digo a perder, llegarlo a perder con un grande. ¿Y saber, mil estudiados con rivales? Todo, tienes que estudiar todo, porque en un torneo todos quieren ganar, todos quieren ser el número uno, y te repito, hay grandes luchadores y sobre ellos estoy yo, y sobre todo tengo que prepararme bien para poder ser el número uno de lucha libre.